Buenas noches, estimados señores. Muchísimas gracias por estar en conexión con nosotros. Continuando con el ciclo de conferencias por el Día del Contador Público, en esta oportunidad tendremos la ponencia que titula Nueva Norma de Gestión de Calidad de Servicios de Auditoría Financiera. Tendremos como expositor al señor CPC Justo Manrique Urbina y como panelista al CPC Carlos Ruiz Gil. El señor Carlos Ruiz es contador público graduado de la Universidad Garcilaso de la Vega. Cuenta con especialización en auditoría y finanzas. Cuenta con más de 40 años de experiencia en los campos financiero, contable y de auditoría, a través de los cuales ha tenido importantes clientes nacionales e internacionales en el sector industrial, seguros, financiero, telecomunicaciones e inmobiliario. Ha realizado trabajos de due diligence, asistido en asuntos relacionados con gobierno corporativo y asesorando proyectos de colocación y emisión de acciones. Pertenece al Consejo Normativo de Contabilidad. Es Paz presidente del Comité Técnico Nacional de Auditoría de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Es miembro de la Comisión Técnica de Normas Prácticas de Auditoría de la Asociación Interamericana de Contabilidad AIC. Adelante, señor Carlos Ruiz. Bueno, buenas noches con todos. En este caso quisiera presentar también a mi colega Justo Marrique. Justo es socio de la firma More Perú a cargo de la práctica profesional en Perú. También es coordinador de la Comisión Reguladora de Control de Calidad en auditoría de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Paz primer pisecano del Colegio de Contadores Públicos de Lima. Paz presidente de la Comisión Nacional de Normas de Auditoría de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Paz vicepresidente de la Comisión Nacional Permanente de Normas de Contabilidad en la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Y miembro de la Comisión Interamericana de Normas de Auditoría de la Asociación Interamericana de Contabilidad AIC. Además de toda la experiencia profesional que tiene en el campo de las finanzas de auditoría por el largo recorrido que tiene. Para mí es un placer compartir con él y ser su panelista en la exposición que le toca tal día de hoy. Justo, por favor, empieza con tu tema. Gracias, Carlos. Para mí es un placer y un honor que estemos compartiendo esta mesa hoy día. Creo que vamos a hacer algo un poco más interactivo, dada la hora y digamos la carga del tema. Voy a tratar de cargar las láminas que deben estar por aquí en alguna parte. Y a ver si estamos en... Listo. Bien. Hoy día nos toca hablar de la adopción de normas internacionales de gestión de calidad. Y el tema central en realidad nos hemos tomado la libertad de hacer una pequeña variación, de compartir experiencias en el aspecto de implementación de normas. Estas normas ya las venimos aplicando en los últimos, tal como las conocemos ahora, las venimos aplicando por lo menos en los últimos 10 años. Y han habido una serie de eventos que han sucedido en el tiempo, que nos llevan a pensar en que todavía estos procesos son incompletos. Las firmas de auditoría, aquellas que pertenecen a redes internacionales de importancia, llámese las cuatro grandes o las top 10, tienen cierto nivel de experiencia y capacitación en estos temas, más no así las firmas locales. Entonces lo que queremos es un poco extender estas experiencias dentro de la comunidad de auditores en nuestro país. Así que traté de dividir este tema en tres cosas. El primer tema, los avances en la implementación de sistemas de calidad en firmas de auditoría como marco central. El segundo tema, las nuevas normas internacionales de gestión de calidad que son vigentes, que fueron emitidas en diciembre de 2020 y son vigentes a partir del año 22, diciembre de este año, a nivel internacional. Y un poco hablar del futuro y los retos que nos toca enfrentar como profesión y como auditores en realidad. Porque esto va a traer bastante turbulencia en este momento que estamos implementando nuevas normas internacionales de auditoría, nuevas normas internacionales de contabilidad para pymes. Y en fin, este marco normativo que está trayendo la profesión contable en el Perú. Que no es sino un afán de contribución de nuestra carrera a la estabilidad del sistema financiero y por ende al desarrollo de nuestra sociedad. Hasta ahora, ¿qué hemos estado aplicando? Desde hasta diciembre de 2020, ¿qué hemos estado aplicando? Hemos estado aplicando la norma internacional de control de calidad número uno, que es un control de calidad para firmas que efectúan auditorías y revisiones de estados financieros y otros proyectos de servicios relacionados con aseguramiento. Y fundamentalmente cuatro NIAs, la 220, control de calidad para una auditoría de estados financieros, la 200, objetivos generales del auditorio independiente y conducción de una auditoría de acuerdo con NIAs, la 210, acuerdos de términos de los trabajos de auditoría y la 230, documentación de auditoría. Antes de esto, y hace tanto Carlos como quien les habla, tenemos casi, bueno, no puedo decir, 40 años creo, ¿sí? Por lo menos de ejercicio en esta especialidad. Y creemos, hemos visto cómo ha ido evolucionando este tema de control de calidad desde la revisión de pares hace algunos años hasta lo que conocemos hoy en día. Entonces, todos estos conceptos, lamentablemente, todavía se mantienen y están coexistiendo, por lo que tal vez sería necesario comenzar ya a clarificar qué cosa es lo que hacemos realmente en los sistemas de calidad. Hasta hoy en día, lo que hemos aplicado es fundamentalmente lo que es bien en la pantalla. Una norma que decía que nos ponía requerimientos de calidad para los trabajos de aseguramiento, llámese auditoría, que establecía objetivos y en cuanto a la calidad, que decía establecer normas para conformar un sistema de calidad que proporcione una seguridad razonable de que los auditores cumplen con la norma profesional y las regulaciones y que los informes emitidos por los socios responsables son apropiados. Este es fundamentalmente, este objetivo todavía persiste, se mantiene y ha sido reforzado por las nuevas normas, como lo vamos a ver más adelante. Y el otro tema era la aplicación de incumplimiento. Es decir, ¿cómo llegamos a este objetivo? ¿A través de qué? A través de que el personal de la firma se hace responsable de establecer y mantener un sistema de control de calidad. En ese sentido, los auditores deberían tener un entendimiento claro de las normas de calidad y cumplir con los requerimientos cuando estos sean relevantes y los requerimientos que estén diseñados para cumplir con el objetivo de las normas de calidad y su aplicación que proporcionan precisamente la seguridad razonable de que emitimos informes apropiados. De ejemplos de informes apropiados podemos tener muchos y unos pocos, afortunadamente, pero existen de informes que no son apropiados. Y esto no solamente es por el tema de no aplicar la norma de calidad, sino, como vamos a ver más adelante, de aplicar en su conjunto las normas profesionales y fundamentalmente el manual de hecho. La norma internacional número uno, que ya va a dejar de estar en uso, establecía que el sistema de control de calidad tenía seis elementos. Fundamentalmente partía de los seis elementos en la misma línea. Establecía la responsabilidad de los líderes de la firma sobre la calidad como un elemento principal, el cumplimiento de los requisitos éticos relevantes, las políticas de aceptación y retención de clientes y trabajos específicos, las políticas de recursos humanos, la evaluación del trabajo en sí mismo, es decir, en la ejecución de la auditoría y el sistema de monitoreo. Y todo esto tiene que estar en un sistema de calidad que esté debidamente documentado. Básicamente esto, y no quisiera entrar en definiciones, puesto que creo que ya hemos hablado y en muchos foros se ha hablado de en qué consisten estos. Un poco venía acá lo relevante, lo que consideramos relevante y creo que debemos divulgar, porque si bien es cierto, estas normas están ya con más de diez años de vigencia con mayores o menores adaptaciones. No todas las firmas que el Perú han aplicado la aplican y no todas las firmas tienen los mismos conceptos. Y además, la experiencia nos dice que cuando la empezamos a aplicar, lo primero que pensamos es, bueno, ¿cómo se instrumentaliza todo este proceso? Entonces, cuando hemos visto, y en la pantalla les estamos colocando, lo que hemos visto es una firma mediana a nivel internacional de qué cosas son las principales tareas o las principales lecciones que se aprenden en este proceso de implementación. Las he dividido en seis temas para tratar de hacer, existe mucho más, pero vamos a ver un poco, está relacionado con temas de la organización y la operatividad de las firmas, cómo se instrumentaliza el manual de ética, el análisis del mercado y los costos y precios que nosotros colocamos a nuestros servicios, la administración del personal, la institución de los trabajos de auditoría y los planes de inmunitario interno. Estos seis acápices pueden estar resumiendo lo que se observa de manera común en firmas de mediano tamaño. En cuanto a la organización y operatividad de las firmas, lo que hemos visto y lo que la experiencia nos dice es que la actualización y la operativización de los planes estratégicos es absolutamente necesaria. Un plan estratégico nos permite a nosotros establecer una firma que va a tener crecimiento sostenible y dentro de este plan estratégico no solamente es un tema declarativo de misión, misión y objetivos, no, no. Estamos hablando de un plan de negocios que nos permita a nosotros poder mantener una unidad de operación en términos de rentabilidad y que pueda, además, prestar el servicio ético que nos pide la norma profesional. Dentro de esto hay que definir varios aspectos. Definir aspectos como cuáles son los objetivos generalizados que debo tener dentro de mi plan de negocios. Cuáles mis líneas de negocio que voy a tener y cómo voy a hacer interactuar esas líneas de negocio frente a la independencia que debo mantener cuando efectúo un trabajo de aseguramiento. ¿Correcto? Porque no solamente si yo tengo una firma de auditoría y presto servicios de contabilidad, servicios de auditoría, servicios de impuestos, servicios de precios de transferencia y N servicios más, como solemos hacer, pues algunos de estos servicios pueden colisionar con el servicio de auditoría que es el principal, se supone, para una firma de auditoría. Entonces, esta definición tiene que estar estratégicamente clara, ¿ok? Acompañada, obviamente, de un plan de negocios que me permita establecer escalas de actuación, ¿no? Que me permita comenzar a operar de manera adecuada sin presiones de líquidez, porque esto también es un problema que más adelante nos va a rebotar frente a la independencia, porque la independencia no solamente está en la relación, sino también en las eventuales necesidades que vamos a tener cuando desarrollemos el negocio. Otro de los temas que vemos es ¿cómo establezco el control de la firma de auditoría? ¿Cómo puedo transversalmente establecer, como en cualquier otra entidad, en cualquier otra organización, cómo establecer mis objetivos generalizados de control para efectos de poder asegurar que estoy cumpliendo con la misión de la actividad, que estoy cumpliendo con mis planes estratégicos, y que además estoy cumpliendo con las normas internacionales profesionales y las normas de calidad, evidentemente. Una definición importante que debo tomar acá es cuál va a ser el parámetro o cuáles van a ser las políticas con las cuales yo, como socio de una firma, me voy a asegurar de que todos los trabajos sean hechos perfectamente y de acuerdo con la norma internacional o la norma profesional que me sea aplicable. ¿Sí? Me explico. Muchas veces nosotros decimos que mi firma aplica las normas internacionales de auditoría. Y que esto es normal, porque eso obviamente es la forma como nosotros trabajamos. Pero, ¿cómo voy a hacer yo en el momento de revisar un trabajo? ¿Cómo me voy a asegurar que ese trabajo cumplió el estándar internacional? Si es que no se trata de que yo tome el manual de IFAC y lo ponga dentro de mi norma. Se trata de que yo desarrolle instrumentos que me permitan asegurarme de que todos mis auditores hacen exactamente el mismo trabajo como si lo hiciera yo. Y esto no solamente va por redactar un manual de operación para cada línea de servicio, sino también va a establecer líneas de supervisión adecuadas al interior de la organización. Y dentro de esto, también tengo que hacer una definición de qué tipo de tecnología voy a utilizar. La definición de la tecnología que voy a utilizar es importante por varias razones. Porque hoy en día yo no puedo hablar de que voy a hacer una auditoría de un supermercado si es que no tengo, si es que no estoy trabajando conceptos de analíticas o data base, o data science. Sería imposible hacer una auditoría sin instrumentos sin instrumentos tecnológicos. No lo podría hacer de manera manual. ¿Cómo me voy a asegurar de las transacciones que están dentro que han sido procesadas electrónicamente? O sea, yo tengo que tener acceso a ese nivel de tecnología y mis auditores tienen que tener ese tipo de tecnología y ese tipo de conocimiento para efectos de poder me asegurar que estoy cumpliendo con la norma internacional. Entonces, esta parte es esencial. Entonces, son cosas que van saliendo cuando nosotros estamos trabajando no solamente cuando hacemos la implementación de la norma de auditoría, sino cuando estamos haciendo el propio trabajo. Y esto me lleva a que, por ejemplo, voy a tener que tener un repositorio, mínimamente un repositorio para tener mis papeles de trabajo debidamente ordenados, que voy a tener que recurrir a papeles de trabajo electrónicos, que voy a tener que interactuar con los clientes con sus bases de datos contables, que voy a tener que hacer pruebas dentro de las bases de datos y tal como lo hacemos en la práctica. ¿Cómo podría yo y a ver cómo podría yo trabajar auditorías, por ejemplo, cuando estuvimos en la pandemia, si no teníamos el acceso a vía remota? Estos temas tienen que estar definidos dentro de la estrategia general del negocio. Para empezar. En los dos temas hablábamos de la instrumentalización del manual de ética. Todos sabemos que el tema ético es fundamental y es subyacente de la aplicación de todo nuestro trabajo. Sin embargo, la experiencia nos dice que no necesariamente hemos cumplido con todos los requisitos éticos o no necesariamente se puede cumplir con todos los requisitos éticos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de independencia, hablamos de las relaciones entre nuestro personal y que deben ser independientes usualmente. Pero lo que no hablamos o lo que el verso se nos queda es cuando empezamos a hablar de un sistema que me permita a mí una serie de herramientas que me permita a mí asegurarme la independencia frente a todos los tipos de amenazas. Y usualmente nos protegemos, ubicamos las amenazas relacionadas con la relación y la interacción y ciertos niveles financieros. Pero no nos cubrimos de amenazas como coacción o como la este... la amenaza que... digamos la dependencia de un cliente importante que te puede desestabilizar en términos financieros. Esas amenazas de coacción usualmente no las vemos tan... no se visualizan tan rápido. El otro tema que también salta dentro de estas revisiones y las implementaciones en los sistemas de calidad es la... el direccionamiento que debemos tener cuando estamos ofertando nuestros servicios. Una firma de auditoría debe tener como cualquier otro tipo como cualquier otra organización empresarial debe tener un mercado objetivo. Y dentro de ese análisis de mercado que debo hacer yo debo dimensionar la porción del mercado que voy a tomar los segmentos del mercado que voy a... que puedo hacer auditorías ¿no? Y desechar aquellos segmentos que no... en los cuales o no soy competente o no tengo la experiencia suficiente como para poder este... ofertar un servicio que sea aceptable en términos de calidad. Esto me lleva a que mis políticas de aceptación de clientes deben ser revisadas constantemente debo debo tener en presente de que no soy yo o sea no es el mercado el que va a definir quién va a ser su auditor en la práctica va a ser así pero yo como auditor debo saber con qué con qué cliente voy a interactuar debo conocer al cliente antes de ofertar mis servicios debo estar seguro de que puedo que al aceptar una oferta o aceptar una invitación debo estar seguro de si es que voy a poder cumplir con finalizar el encargo entonces esto me lleva a que yo debo dimensionar una fuerza de tareas y debo determinar esa fuerza de tareas qué capacidad tiene de horas para ofertar a determinados clientes esto es un tema de administración te diremos bueno ok eso que tiene que ver con la calidad bastante porque más adelante cuando usted preste el servicio o se va a quedar con personal excesivo con lo cual va a tener un tema laboral o se va a quedar sin personal y no va a poder cumplir con los clientes entonces usted va a derrotar al personal con tal velocidad que va puede llegar a afectar la calidad del servicio bien o o en otros casos puede no cumplir con los tiempos que demandan los clientes y eso va en desmedro con la calidad evidentemente otro tema que se ha observado es la la necesidad de mejorar las políticas de reclutamiento y capacitación del personal ¿cómo voy a obtener personal? en auditoría sabemos que cada vez es más difícil encontrar profesionales jóvenes que deseen integrar una firma de auditoría y la preferencia de estos profesionales jóvenes y talentosos es irse a firmas en las que evidentemente va a tener más oportunidad de poder desarrollar sus talentos y obviamente tener su propio crecimiento eso es una realidad ¿correcto? no la podemos cambiar cada vez existen menos auditores disponibles en el mercado usted tiene que tomar la decisión de qué tipo de personal y cuál es el perfil del personal que va a contratar usted va a decidir tiene solamente dos opciones decidir formar al auditor con el riesgo de que este auditor se vaya a otra firma más interesante dentro de su línea de desarrollo con lo cual usted tiene que vivir o la otra es reciclar auditores que vienen de otras firmas en la primera usted va a poder formar su propio equipo le va a costar tiempo inversión de dinero en capacitación o inversión de su propio tiempo para efectos de que este personal pueda mantenerse dentro de su firma ¿correcto? es cierto por lo cual la rotación de su personal probablemente si llega a rotar toda la plantilla profesional una vez cada dos años dése por servido porque eso es un buen ratio para efectos de una firma mediana la otra opción es obtener auditores ya formados en otras firmas en los cuales decidan que es una buena opción una firma mediana para efectos de poder seguir desarrollando el traer auditores hacia su firma tiene es bueno porque le va a evitar usted trae ya una persona formada y le va a evitar tener que formar ¿correcto? pero lo que no le trae lo que le trae a su vez es que va a tener una mezcla de culturas dentro de su propia organización y eso atenta contra la estabilidad de su propia organización porque comienza a generar una serie de conflictos internos que no son necesarios que deben manejarse y ya se genera un segundo problema que tengo que manejar ¿correcto? entonces usted tiene que decir entre esas dos opciones su opción formar el personal para que este personal después por su propia iniciativa y su propio desarrollo vaya hacia otra firma lo cual usted debería hacer en ese contexto o reciclar personal ¿ok? ambas opciones son perfectamente válidas entonces usted tiene que tomar una decisión al respecto ¿correcto? lo segundo que tiene que hacer allí es determinar su proceso de las políticas de compensación en otras palabras determinar una escala salarial que le permita a usted brindar servicios y poder obtener un margen de rentabilidad apropiado no excesivo apropiado en este negocio y en este tipo en esta especialidad usted puede llegar a vivir bien pillonario no va a ser pero tiene que tener en cuenta de que va a vivir de que tiene que dar una adecuada compensación al profesional que le va a hacer el trabajo ¿correcto? entonces yo debo tener una escala salarial para efectos de manejar mis costos ¿sí? y también manejar mis tasas horarias para efectos de poder facturar a los clientes y determinar el precio de mis servicios a futuro esto es otro de los temas que se ha visto en el tema de calidad paralelamente estamos viendo y se ha notado el tema de la la necesidad de mejorar los procesos de evaluación y promoción las firmas medianas y pequeñas tienen una tienen tienen la necesidad de ir estableciendo una línea de carrera para el personal que está que está ingresando porque si no perdería motivación perder motivación implica que el personal no va a adherirse a las políticas y no va a trabajar con el entusiasmo que debe trabajar con la motivación más que entusiasmo que debe trabajar entonces normalmente ¿qué hacemos? evaluamos al personal una vez al año eventualmente una vez cada seis meses ¿correcto? pero debemos en realidad hacer el esfuerzo de evaluar al personal por lo menos cada trabajo importante ¿para qué? para efectos de poder asegurar una adecuada supervisión y retroalimentación de los servicios que estamos prestando el problema fundamental y la línea transversal en todo esto es la supervisión que debo establecer y la línea de supervisión que debo establecer y la línea de autoridad que debo establecer en cada servicio que yo realice entonces dicho esto pasamos al siguiente punto que es la ejecución de los encargos de auditoría en la ejecución de los encargos de auditoría se han visto dos temas fundamentales primero ¿cuál es el proceso de supervisión? que tengo ¿cómo así me aseguro de que el personal ha cumplido con los programas establecidos y cómo así me aseguro de que el planeamiento que le dice a la auditoría es es el adecuado para las circunstancias dentro del trabajo ¿cuál es esa línea de supervisión? ¿cómo voy a revisar los papeles de trabajo? ¿cómo voy a establecer cada la responsabilidad para cada elemento o para cada profesional que integra el equipo de auditoría ¿sí? y obviamente la revisión de los papeles de trabajo y aquí es donde viene una digamos un tema que siempre causa polémica y confusión para cada trabajo de auditoría para cada encargo de auditoría evidentemente yo debo hacer una revisión de los papeles de trabajo que va a ser durante el proceso de auditoría y al final evidentemente para efectos de la emisión de auditoría esta revisión la hace como la hace el equipo de auditoría y el socio responsable del trabajo como parte de la ejecución del trabajo ¿correcto? distinta es la revisión de calidad que debe hacerse sobre estos papeles de trabajo que tiene que ser un equipo distinto o una persona distinta dentro que realice que haga esta revisión no con la finalidad de establecer si se hizo bien o no el trabajo sino con la finalidad de establecer si es que la el trabajo ejecutado por el equipo de auditoría responde ¿a qué cosa? a mi manual de operación ¿cómo debo hacer entonces esta revisión de calidad? bueno esta revisión de calidad debe ser ejecutada por una persona por uno de los profesionales de la firma de manera independiente que no ha participado en el proceso de auditoría y que obviamente tratará de mantener su independencia ¿ok? esto debe hacerse durante el proceso luego del proceso de cerrado el job una vez que yo termino el trabajo ¿ok? tengo 60 días para que alguien para completar mi APL de trabajo y luego de eso voy a hacer la revisión de calidad de manera integral para todos los servicios ¿correcto? aquí es donde digamos se ha encontrado en términos de la experiencia hemos encontrado que digamos la mayor cantidad de hallazgos ¿no? otro tema que viene es la necesidad de incrementar ¿ok? más que incrementar la necesidad de establecer planes de monitoreo interno ¿ok? al interior de la organización que me permitan revisar eh secuencialmente eh cada uno de los elementos que conforman el sistema de calidad o sea el plan de monitoreo interno no solamente eh se va a circunscribir a la evaluación de los papeles de trabajo de determinado de determinado job de determinado encargo sino también a la revisión de la situación de cada uno de los aspectos que comprenden cada uno de los elementos que conforman el sistema de calidad y eso es digamos eh el proceso que demora más tiempo porque porque las firmas medianas no tienen probablemente esa capacidad de poder eh separar eh porque normalmente son dos o tres socios pues dos o tres socios les va no les va a permitir trabajar o sea no es que no las vaya a permitir sino que dos o tres socios no te van a permitir la capacidad para poder actuar plenamente con independencia ok entonces ¿y dónde queda este plan de monitoreo? ¿qué vamos a hacer con el plan de monitoreo? este plan de monitoreo no solamente es la revisión sino es lo más importante es la determinación de hallazgos eh hallazgos de 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 revisión o la revisión tal como hacemos una auditoría en cualquier otro lado observaciones hallazgos temas que deben ser mejorados tratados o sistematizados y estos eh deben tener deben dar como como resultado un proceso de análisis causa raíz y luego del proceso de análisis causa raíz determinar un plan de acción para efectos de mejorar todo el proceso de calidad paulatinamente este es un poco los niveles de experiencia que que quería comentarles a ustedes dentro de de lo que hemos trabajado ¿ok? bueno eso es hasta ahora entonces en resumen aplicar la norma la la estas normas de auditoría anteriores pues eh eh en principio en principio nos traía la dificultad de el cómo hacer muchos desarrollaron manuales de calidad paralelos a los manuales de operación ¿correcto? un manual de operación que es la metodología que yo establezco para efectos de cumplir con la norma internacional de auditoría entonces tengo la norma internacional de auditoría y tengo mi manual de operación de cómo yo interpreto esa norma y cómo yo me aseguro de que todos mis auditores trabajen cumplan con esa norma mi metodología ¿correcto? esa metodología es el manual de operación y tiene que estar plenamente declarado y debe ser de conocimiento de todos mis auditores paso uno paso dos ¿ok? debo tener un manual de calidad que me diga cómo hacer para efectos de revisar ¿ok? cómo hacer para efectos de revisar el cada el estatus de cada uno de los elementos del que conforman el sistema de calidad entonces yo tendría para el primer elemento ¿ok? ok tendría que ver cómo los socios han determinado la respuesta cómo han separado y dividido las responsabilidades en relación con la ejecución de encargos y la calidad tendría que ver eso y ahí tengo que sistematizar ese proceso un segundo elemento es cómo los socios han determinado el manejo de los el cumplimiento de los requisitos éticos en relación con la independencia y el tratamiento de las amenazas ya sean la detección de amenazas y la respuesta a las amenazas es decir cómo hago yo para generar salvaguardas ya sea estatutarias o salvaguardas en términos generales este proceso también corresponde a una política que yo debo establecer y esas políticas van a estar en mi manual de calidad ¿sí? en mi manual de calidad va a tener un acápice que va a desarrollar qué voy a hacer para efectos de evaluar la aceptación de clientes ¿sí? eso debe estar bien claro ¿correcto? el proceso o sea las revisiones de calidad en las cuales hemos podido efectuar nos dicen que aquí sí tenemos problemas de mercado y esto sí es un problema que yo debo ponerle mucha atención porque aquí es donde puedo generar la mayor cantidad de hallazgos en relación con la independencia ¿correcto? y más hallazgos en función en cumplimiento del propio manual de ética y todos los pronunciamientos internacionales que ahí un país como el nuestro los auditores nos exponemos a una serie de transacciones que no son tan usuales en Europa estamos hablando de lavado de activos lavado de dinero estamos hablando de operaciones no muy transparentes que pueden estar camuflándose al interior de cualquier organización que conozcamos desde una entidad prestadora de servicios hasta una entidad educativa hasta una empresa minera o hasta una empresa constructora todas ellas pueden tener este tipo de riesgo que vamos a enfrentar ¿ok? el manual de calidad debe establecer también qué cosa es lo que yo voy a revisar en cuanto a las políticas de recursos humanos es decir cómo es el proceso de reclutamiento cómo es el proceso de capacitación cómo es el proceso de evaluación y cómo es el proceso de determinación de las remuneraciones mis políticas de ejecución de desempeño del trabajo yo voy a hacer una revisión de los apeles de trabajo a posteriori para determinar si es que el manual del proceso está cumpliéndose se ha cumplido o no se ha cumplido de tal manera que puedo validar externamente si es que estoy dentro de la norma internacional y finalmente el monitoreo que es precisamente lo que estamos hablando esto es un poco la experiencia de lo que hemos estado viendo ¿ok? y como verán el problema fundamental es que estas normas no indicaban algo que sí indican las nuevas normas de gestión de calidad ¿ok? a partir de diciembre del 2020 y con efecto diciembre de 2022 en el Perú todavía estamos definiendo la fecha probablemente sea el 24 salieron dos normas primero que las normas internacionales de control de calidad ahora se llaman normas internacionales de gestión de calidad y existen dos ¿ok? la número uno está esta que determina la gestión de calidad en las firmas de auditoría que realizan auditorías o revisiones de estados financieros ¿ok? y la norma número dos que se que se enfoca en la revisión de calidad de los encargos básicamente en la de en las en los cuidados que debo tener para designar los revisores de calidad ¿ok? eso es fundamentalmente la norma de gestión de calidad número uno reordena el proceso de de el proceso establecido en la antigua norma número uno se centra fundamentalmente en el diseño implementación y operación de los sistemas de gestión de calidad ¿ok? para empezar esta norma establece la responsabilidad de la firma para establecer políticas y procedimientos que me lleven a asegurar la calidad de los servicios de auditoría y de aseguramiento esta norma se interpreta en función con los requisitos éticos establecidos en el manual de ética es decir la ética el manual de ética es subyacente a la aplicación de la norma de calidad y evidentemente también a la aplicación de todo el paquete de normas con los cuales estamos expuestos como contadores públicos ¿ok? dicho sea de paso el manual de ética al que se refiere esta norma es el manual es la versión final la versión del 2018 es una versión en la cual incorpora moderniza los conceptos instrumentaliza los conceptos de los requisitos éticos e incorpora el pronunciamiento no clar que en algún momento causó polémica y que todavía sigue causando polémica ¿correcto? es muy muy incisivo los aspectos de independencia y es muy incisivo también en la detección de fraude ¿correcto? esto es muy importante la norma de gestión de calidad número uno define un sistema de gestión de calidad que opera de manera continua interactiva y que no es lineal es decir establece los elementos y dice estos elementos que no son seis ahora no son seis como antes sino son ocho vamos a ver luego de eso no son lineales es decir no son estancos sino que interactúan y conforman un solo sistema interactúan el uno con el otro y operan de manera iterativa ¿correcto? es un todo que académicamente lo separamos pero es un todo la norma indica que el sistema de gestión de calidad responde a la naturaleza de la firma a sus circunstancias a la naturaleza de sus encargos y a su entorno ¿correcto? bien acá es importante indicar lo siguiente yo necesito tener un manual de calidad que reúna todas estas políticas y que establezca mi sistema de gestión de calidad ¿sí? pero debo tener en cuenta el tamaño de la firma debo tener en cuenta la naturaleza de sus operaciones y el tipo de clientes a los que atiende evidentemente esto tiene que estar enlazado con la estrategia del negocio la estrategia de la firma para efectos de ir yendo en búsqueda de nuevos clientes en función a la experiencia de cada uno de los socios pero yo debo tener entonces un sistema de gestión de calidad que se ajuste a la circunstancia al tamaño de la firma y se ajuste a las operaciones de la firma entonces cada firma va a tener que ir definiendo que va que que cómo va a ser su sistema de gestión de calidad y cuál va a ser el alcance y dimensión de esos procedimientos porque no va a ser lo mismo una firma que facture y que tenga facture pues este setenta mil horas que una firma que facture setecientas mil horas es diferente la dimensión entonces no voy a poderle procedimientos de control de calidad iguales a ambas firmas tienen que ser procedimientos que sean coherentes con el tamaño de la naturaleza de la firma si yo tengo tres socios no es lo mismo no va a ser un sistema de gestión igual a que si yo tengo treinta socios es diferente totalmente diferente correcto los niveles de inversión son diferentes y acá hay algo importante que debemos reconocer ya esto es parte de la experiencia y no está en ningún manual correcto si yo pongo una firma si yo promuevo con un grupo de colegas una firma de auditores yo no invierto solamente el talento también tengo que hacer inversión en recursos para efectos de que mi firma sea exitosa si no no tiene sentido meterse a esta digamos aventura de tener una firma entonces ocho componentes dijimos que propone la nueva forma de la firma primero el primer componente y hemos dicho que todos estos actúan de manera conjunta es el proceso de valoración de riesgos de la firma la nueva norma de gestión incorpora un concepto que no estaba incorporado en la norma anterior pero que se veía necesario durante la experiencia que hemos estado se veía necesario yo como cualquier otra organización debo tener un proceso de evaluación de riesgos ¿sí? y tengo que administrar esos riesgos y dentro de los riesgos que voy a administrar que son comunes a cualquier organización están los riesgos que yo enfrento como firma en relación con la calidad ¿correcto? eso es fundamental entonces mi mapeo de riesgos debe incluir ¿cómo me voy a asegurar para efectos ¿cómo me voy a asegurar como socio de una firma cómo nos vamos a asegurar para efectos de que los informes de auditoría que emito sean apropiados ¿ok? más allá de que si cumplo o no la norma porque cumplir la norma es el medio por el cual yo me voy a asegurar de que mis informes son apropiados ¿correcto? más allá del cumplimiento de las normas yo tengo que asegurarme y documentar sobre todo de que mis informes son apropiados ¿ok? eso consiste y yo sé de paso si usted no lo escribió y no lo documentó para un revisor de calidad significa que usted no lo hizo nada más tiene que haber la evidencia el revisor de calidad es tan escéptico como usted es escéptico cuando hace una auditoría ese escépticismo que aplicamos cuando hacemos una auditoría lo llevamos a la revisión de calidad si no está escrito no lo hizo independientemente de que si lo haya hecho ¿ok? yo lo voy a creer pero en la medida que no tenga entendimiento el otro elemento es gobierno y liderazgo los socios deben establecer políticas ¿ya? políticas que me lleven a a que a aceptar que la calidad de los servicios de auditoría es transversal a toda la organización ¿sí? es que que exista un verdadero compromiso con la organización bajo hecho que la organización demuestre un verdadero compromiso con la calidad y esto es un elemento que todos los auditorios lo trabajamos como uno de los elementos de costo ¿correcto? o sea dentro de los objetivos de control interno están este tipo de objetivos de gobierno y liderazgo que trae este componente ¿correcto? bien los requerimientos de ética aplicables que establecen como componentes son fundamentalmente los mismos que establece que establece el sistema anterior es decir yo debo ser independiente y para ser independiente debo asegurarme de que cumplo con mis cinco requerimientos de ética que me pide mi manual de de ética mi código de ética y además debo establecer un sistema que detecta amenazas y esas amenazas tengan la salvaguarda ya sean estatutarias o salvaguardas ad hoc a la circunstancia que que este que estoy viviendo esto implica que debe existir un socio o alguien responsable alguien responsable de ética dentro de la organización y que debe existir también un sistema de monitoreo dentro del personal para establecer internamente los problemas de independencia y a su vez externamente como firma como socios y como personal cualquier evento que pudiera poner en duda la independencia de la firma también establece la norma también establece un elemento que es la aceptación y continuidad de las relaciones con los clientes y encargos específicos acá hablamos fundamentalmente de las políticas que yo debo llevar y las investigaciones que yo debo hacer para efectos de aceptar un cliente ya la realización de encargo mi manual de aplicación de encargo mis recursos que no solamente son humanos sino que estamos hablando ahora de recursos humanos financieros recursos tecnológicos y este y otro tipo de recursos que podemos tercerizar también porque si yo por ejemplo soy una firma que soy de medida de mediano tamaño o medio mediano pues no voy a tener un departamento o no voy a tener un grupo de auditores que estén especializados específicamente en manejo de bases de datos y en revisiones de controles internos electrónicos sino que puedo tercerizar esa parte y esto lo admite obviamente que esa tercerización la tengo que hacer con bastante cuidado y con bastantes bastantes salvaguardas debe haber un proceso de información y comunicación eso lo establece y esto es un elemento nuevo que vale la pena mencionar vale la pena detenernos un segundo primero la información y comunicación está en relación está en relación con la detección de hallazgos ¿no? y la detección de este y la forma como la empresa como la firma define las distintas posiciones que puede asumir el equipo profesional en relación con un evento determinado o sea son lo que usualmente y antiguamente llamábamos como establezco la posición de la firma frente a determinados eventos ¿ok? eso es básicamente y el proceso de seguimiento y corrección que es fundamentalmente el análisis causa raíz dentro del programa de monitoreo interno y que hace que podamos establecer planes de acción para efectos de ir remediando aquellas incongruencias o aquellas inconsistencias que estemos trabajando o que ya hayamos detectado durante el proceso de trabajo entonces que me dirán todo eso hay que hacer sí claro es lo que tenemos que hacer ¿ok? es lo que tenemos que hacer ¿qué nos toca enfrentar? o sea ¿qué es lo que nos viene ahora? ¿qué es lo que nos viene ahora? lo que debemos enfrentar y vamos a ir averviando un poco porque ya al momento nos está este cientos de infarmen ¿sí? primero identificar los requerimientos para la firma identificar requerimientos establece la norma y asignar responsabilidades es importante para la T designar un responsable principal del sistema de gestión de calidad también es importante y una línea de reportes y una línea y cómo debo rendir cuentas es decir el responsable de calidad debe informar a la junta de socios respecto a lo que se ha encontrado y a la forma como se está este solucionando los casos designar un responsable operativo del sistema de gestión de calidad un responsable de ética independencia y un responsable del programa de monitoreo interno esos son personas que van a responder o elementos que van a responder al principal de la firma establecer un proceso de valoración de riesgos establecer respuestas predeterminadas para la detección de amenazas y generaciones de salvaguardas y establecer procedimientos de corrección y finalmente establecer objetivos de calidad que comprendan el compromiso con la calidad por parte de los dirigentes de la firma los requerimientos de ética la aceptación y continuidad de clientes es decir el proceso todos los procesos que hemos ido mencionando anteriormente y para terminar el cuerpo profesional ¿qué cosa está haciendo el cuerpo profesional? primero creemos que el cuerpo profesional debe empezar a generar una masa crítica en torno a la calidad de estos servicios de auditoría creemos creemos que es necesario un proceso de amplia difusión y capacitación y certificación en calidad para firmas de auditoría con la generación de agentes de implementación y lo más importante y le voy a dar el pase a Carlos con esto la determinación de un sistema de monitoreo de tercer nivel es decir el cuerpo profesional y en otros países por experiencia en otros países es necesario la generación de una entidad de un organismo que tenga la suficiente capacidad financiera para efectos de y la suficiente capacidad técnica para efectos de monitorear la calidad en los servicios de auditoría con esto Carlos creo que podemos empezar los comentarios contigo tienes una serie de comentarios como los estuvimos hablando ahora ojalá que el tiempo nos alcance si es verdad que cuando vi tu presentación antes de que la comenzaras a explicar ya me había causado muchas sensaciones y expectativas de cómo sería el futuro si se aplicara todo esto y al escucharte también me han generado otro tipo de sensaciones respecto a cuánto se tiene que hacer y qué es lo que debe hacer pero si vemos tu exposición que ha sido en la información que estás poniendo con tu presentación que la verdad resumir un tema tan complejo tan profundo en pocas en pocas slides como se dice la verdad que es impresionante lo que se ve por ejemplo cuando comienza tu presentación y dices que estas son todas las normas que tenemos y después dice tu presentación primero el objetivo que se cumpla con la aplicación de todas las normas y regulaciones y segundo que si los reportes están apropiadamente como objetivo en las normas la verdad que que estos son los dos pilares que se deben mantener y se mantienen y a través de del volumen de procedimientos que ha señalado también necesidades basadas en las experiencias que dicen me queda la primera reflexión ¿cuánto tendríamos que hacer partiendo de todo lo que has dicho en los diferentes niveles de profesionales o firmas como lo podamos estar y si crees de que esta forma en que las normas de auditoría el cuerpo que que se prepara estas normas de auditoría identifica que la auditoría se pone más compleja independientemente del tipo de cliente identifica que los auditores somos fiduciarios de la confianza y de la transparencia ante un mercado y cuánta responsabilidad tenemos frente a esa responsabilidad de fiduciario entonces quisiera resumir esto de una pregunta ¿cómo verías en cuanto a beneficios? para no hablar de la montaña de tareas que hay que hacer los beneficios que produciría si se aplicara todo esto y si automáticamente también genera una segmentación natural esta aplicación de la de la profesión contable en el Perú o internacional porque esto no es solamente un tema de Perú es un tema internacional tenemos casi la misma estructura en Latinoamérica en todas partes del mundo siempre va a haber chicos medianos y grandes entonces hay una segmentación no sé si trató de la verdad de hacer casi dos preguntas una pregunta partida en dos pero podría ser varias sus preguntas nos podríamos quedar hablando cinco horas de esto definitivamente sí no sé si en realidad sí claro la pregunta es bueno ok y todo esto para qué es un poco el fondo ya mira ya pusimos normas internacionales de información financiera están ahí medias tropicalizadas pero están ahí operando acabamos de poner en vigencia las normas internacionales de contabilidad para sector pymes y bueno ojalá que funcione pero ok por ahí estamos chapaleando la parte contral las normas y las de auditoría bueno después de tanta turbulencia en los últimos años finalmente ya tenemos un cuerpo normativo traducido al español que digamos ya es consistente y nos permite ir haciendo un upgrade dentro del servicio de auditoría y casi todos ya estamos empezando a hacer la auditoría más o menos parecida aunque todavía con ciertas deficiencias en cuanto al uso de la tecnología tú estás en una firma en una de las cuatro grandes y tienen el uso de los recursos tecnológicos suficientes para prestar los servicios yo una firma mediana bueno que obviamente hay que invertir para poder estar a la par y prestar un servicio alternativo que evidentemente sea cumpla con el estándar internacional pero también vienen las firmas pequeñas que evidentemente pues les queda la alternativa o entro a ese servicio o hago cualquier otra cosa y facturo esa es un poco la definición que tengo que hacer y disculpe que sea tan crudo con ese tema pero es que esa es nuestra realidad entonces pero ¿cuál es el beneficio? el beneficio es que primero no debemos olvidar cuál es nuestra misión o nuestra nuestra definición este filosófica como contadores públicos y auditores a la vez ¿a quién rendimos cuenta nosotros? si no es al interés público o sea nosotros estamos para servir al interés público ¿ok? para proteger al interés público hasta donde sea posible ¿correcto? porque hay casos en que definitivamente no vamos a poder seguir guardando poniendo a salvo el interés público si no eso ya le corresponde a las autoridades pero nuestra misión es hasta donde nos es podamos ser competentes es el interés público el que debemos cuidar y defender y proteger en cierta medida que es nuestra vocación como contadores públicos ahora bien pero el tema es que ¿para qué sirve esto? sirve fundamentalmente para dar más confianza al sistema financiero ¿no? y eso coincidimos contigo o sea esto hemos conversado contigo en muchas ocasiones y recientemente es generar confianza estamos yendo a ser un país miembro de la OCDE ¿qué nos pone OCDE como requisitos? que los sistemas financieros generen confianza ¿y cómo genero confianza? la implementación de esas normas internacionales de información financiera la implementación del paquete de normas de auditoría la implementación de las normas de gestión de calidad porque todo esto viene como una iniciativa del Banco Mundial como todos saben ¿correcto? entonces ¿qué beneficios trae la implementación de esto? bueno un sistema financiero más estable con mayor transparencia en el cual sea posible llegar a ratios de tasas de interés del costo de capital a niveles internacionales y no a niveles a veces prohibitivos como se ocurre en el mercado local en la cual una gran firma o una firma transnacional puede conseguir tasas de financiamiento de 7 o de 3% inclusive anual mientras que la PYME que está haciendo el esfuerzo por salir adelante recibe tasas que pueden llegar hasta 200% ¿correcto? pues entonces la aplicación de todos estos instrumentos incluyendo los de gestión de calidad para nuestra especialidad podría permitir no digo que puede pero podría permitir darle mayor transparencia mayor mayor estabilidad y evidentemente pues este mayor salud al sistema financiero y eventualmente las tasas de interés podrían ser más equiparables puesto que los informes serían mucho más este creíble creíble puede ser el término no sé si es el término creíble pero sí un término que sea más acorde con esta realidad ¿no? ahora por ahí alguno pensará y bueno quisieron ¿qué pasa con los actos de corrupción que hemos visto en el pasado que en la cual lamentablemente estamos inversos también de alguna manera los auditores bueno este sí pues pasaron nos queda evidencia y la prueba es que las grandes reformas en la profesión contable a nivel normativo y a nivel deontológico han venido precisamente de grandes escándalos financieros ocurridos en el último siglo así que estamos en ese mismo proceso como pasó en 1920 1928 como está pasando recientemente ahora a tu segundo punto sí creo que sí va a haber segmentación en la profesión yo creo que sí que a futuro los contadores que se dedican a la parte contable pues van a utilizar primero data science es un tema que ha entrado para quedarse y para desarrollar y para probablemente cambiar el comportamiento de nuestra profesión y redefinir qué cosa vamos a hacer los contadores públicos a futuro ¿por qué? porque puedo trabajar ahora con el uso de la estadística y el manejo de la base de datos puedo determinar que estaba financiado los proyectados con bastante con bastante certidumbre ¿ok? y entonces eso me puede dinamizar las inversiones y bueno en auditoría evidentemente también es una revolución entonces sí creo que sí va a llegar a una segmentación como también va a llegar las segmentaciones dentro de nuestros propios servicios en fin probablemente en algún momento va a ser necesario como ya se habla en la tierra como se habla en Ecuador pero con cierta tropicalización también efectos de que las firmas de auditoría tendremos que dedicarnos solamente a la auditoría ¿no? ¿no? ok esos son procesos que vienen a futuro que de repente quedan para otro debate la verdad la verdad que comparto tus comentarios a mí lo que me produce esto basado en toda la experiencia de vía profesional es que la raíz del servicio de auditoría nace para generar confianza y seguridad y esa confianza y seguridad se tiene que mantener y los sistemas están ahí creo que el auditor tiene que crear un propio sistema de control interno más allá de la propia exigencia de la calidad del compromiso por lo que interpreto en tu presentación lo que estás tú proponiendo es un sistema de control interno que cubra toda la actividad del profesional no solamente la ejecución del trabajo cuando has hablado de tus experiencias has tocado los temas del entorno de un negocio totalmente regulado con muchas responsabilidades y si no se crea un sistema de control interno robusto y que sea monitoreado y encima supervisado por un mente que tenga la gobernanza de toda la profesión contable porque es la última propuesta que estás haciendo que parece interesante el reto sería si se llegara a todo eso ese ente de supervisión tenga la capacidad y los recursos para poder ejercer su función como debe y de tal forma que se eleve el nivel de la profesión contable en el Perú se mejore las capacidades técnicas que involucra el entrenamiento pero todo esto sin inversión no va a poder salir lo que te he escuchado todo lleva números sin inversión no va a poder cumplirse y va a ser una autoeliminación lamentablemente de los que ofrecen el servicio porque la otra contraparte que está recibiendo el servicio también se está profesionalizando con directorios más competentes con profesionales que saben exigir mejor el servicio de auditoría y van a poder decir el costo-beneficio si yo tengo un interés de tener un trabajo de auditoría con una calidad mínima suficiente va a exigir al profesional que cumpla con todo esto si tengo un negocio no solamente tiene que ser el contador que esté ahí dando el servicio sino necesito especialistas alrededor del contador y no me los dan y conozco lo que sé que tengo que pedir la verdad que va a haber una propia decantación de quién puede dar el servicio y quién no lo puede dar el servicio yo la verdad esto toca varias teclas para hablar la limitante es el tiempo pero no sé si coincides conmigo con el último comentario totalmente yo creo que va a haber también así como las empresas cada vez se profesionalizan más pues eso va también a reducir el número de firmas de auditoría lamentablemente pero no eso no es algo negativo realmente sino que va a permitir también a firmas medianas y pequeñas a poder juntar esfuerzos para hacer firmas que sean sostenibles en el tiempo y que puedan trascender a sus socios principales a sus socios originadores y esto es bueno es una reconversión positiva de 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 reacuparse porque en los profesionales y en el Perú tenemos muy buenos profesionales en auditoría con una montaña de experiencia de manera individual y lo que ahora trata de ver cómo se reorganiza frente a esta demanda bueno de mi parte justo la verdad muchas gracias por el espacio para compartir conmigo este tema creo que tenemos varios temas pendientes de seguir conversando en esto y ojalá que que la Junta nos dé más espacio en ese sentido yo creo que yo también espero que eso ocurra y créeme que es un honor estar conversando contigo sobre este tema admiro bastante tu carrera y tu desempeño y créeme que estamos acá a lo que necesitemos de acuerdo bueno agradecemos también a la Junta de Canos y vamos a felicitar también si te auguras las felicitaciones a los colegas por el por nuestro día a todos los contadores públicos del país que 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 pasen un buen día un día que sea de reflexión y ojalá que algún día este la situación que vive nuestro colegio de Lima pueda llegar a buen término un abrazo para ustedes un abrazo para ti Carlos un agradecimiento a la Junta permiso muchas gracias pero